Un médico tenía un buen nombre, todos dicen que era el experto. Tiene un paciente, este paciente recibió de él medicamentos, estos medicamentos serán muy delicados, necesita siempre ver la dosis, si está bien o no está bien, el vio, el médico tenía mucho trabajo, no puso intención, la situación del enfermo era muy mala, el médico hizo exámenes para ver qué pasa y dijo, usted tiene veneno en el sándwich y entonces se salió de los medicamentos, quería arreglar, murió. La pregunta es, ¿se necesita quitar a este médico del trabajo o no? Que hizo cosas así. ¿Es muy buen médico? Sí, es bueno. ¿Pero cómo lo va a quitar al doctor Chuparofi? Es por esa razón, exactamente por esa razón, porque... Es muy bueno, que usted dijo muy bueno. Así es la verdad. Este es el motivo. ¿Qué dijo acá? Él dijo, así entendemos que ha escrito al doctor Chuparofi en la guinam. ¿Por qué lo que yo hazata porque hay alguien en el guinam? Es que no hay razón. Es que no hay razón. Es que no hay razón. El médico cura la persona, así usted manda a la guinam. Qué lógica. Pero si hubo este médico, este que pasó, es un grito. Pero en la razón de los que por aquí hay un sándwich y hay un sándwich y rama. Cuando el médico hizo error, si hubo un error suficiente para el quitarlo, necesita tres veces. Si hubo un error suficiente para el quitarlo. Pero vino el rabio y dijo, sobre este tema, de aquí no era error con amano. Si hubo un error que no es un trincón como está en la dosis de la medicamento. Esto es un directo, es un directo. Si hubo un directo dijo, le dijo, le dijo, le dijo, a su madre, si hubo un educativo y le dijo, a su madre, si hubo un üçgen. Ahora, primero lo sabía que no se me habíapitado, pero no, el quitarlo no tendría un progreso, y que tengo un médico. Si hubo un médico. ¿Qué le dijo? No es otro argumento. ¿Quita usted no es médico general? No es médico particular, porque se vio que no cao la que no fue de quitar. Hay otro tipo de quitar. Son los preboskimos. ¿No? no es así cualquier médico ahorita en esta época que tiene diploma después de recurrir porque es como quiere no tiene la prohibición de hacer nada no considera particular considera de la publicó entonces este no es argumento si era con la mano debe hacer ahora necesitas en una ciudad o quitaron que sea solamente una vez una vez de una vez si hay que ir con la mano de la mano de la operación de la operación ahora aquí quitó sangre y tomás sangre que necesita cosas así con la mano mamá no indirecta ahorita vamos cambiando el tema no temas así una persona se fue a vacaciones llegó a un hotel dijo el dueño del hotel usted quería un cuarto bonito dijo sí, lo mejor que tiene dijo, sabían, a mí lo mejor que hay vale tres mil pesos cada noche él no está viendo tomó, tomó cuando llegó al cuarto era noche, hizo así no hay luz no hay luz ya los que no bajaron ahorita para esta no era poco, no pero porque era mucho luz de la calle no hay demasiado de la pared sin dissender para mí, no importa terminó la noche en la tarde que era pagar pagó de tres mil mil 500 No, de tres miles, no, de tres miles hay luz, no hay luz en esa mitad. El serino dijo, no, que no, usted dijo, cuarto bonito, cuarto bonito es sin luz, dijo, usted no sabe, ese cuarto, en la luz, pensamos en la luz de la calle, ¿qué importa usted qué paga la luz? Yo la personalidad, ¿quién tiene razón? Está completo, 100%, ¿no es? 100% completo. ¿Se ha pagado? Ahí dijo, tiene luz, usted que dijo, si querrá apagar, ¿cómo va a apagarlo? Desde la calle, dijo, no, poné la cortina, la cima, está como para apagar la luz. ¿Qué hubo usted de decir? ¿Este está obligado a bajar y decir, no me gustó el cuarto, no lo tomo? ¿O me haces un descuento? ¿Este está obligado a pedir el descuento? Entonces, si uno se siga a pedir decisión. ¿Paga o no paga? ¿Paga o no paga? No, paga. Paga. Dice el Arabi Yashif, no paga. Mucho. No paga, paga solamente la mitad. ¿Se preguntaron por qué? Dijo muy fácil. No, pero será normal. ¿Qué es cuanto? ¿Normal? ¿Cuándo hay luz de la calle? No, es para expresarlo. ¿Cómo es? ¿Qué tiene que ver la luz de la calle? Dios, que tomó el cuarto normal, con luz normal. Yo necesito poner la cocina para apagarlo. No es así. No es cosa normal. No es cosa normal. Paga la mitad con el hijo. Pero ahora son las citas de hoy adelante. A ver que la habla. No puedo entenderlo. A él le dijeron que el servicio el cuarto vale 3,000. No es servicio, el cuarto vale 3,000. El cuarto vale 3,000. Si no hubiera estado de acuerdo, que salga y diga que no está de acuerdo. Pero ya quedó en el precio del 3,000 antes de... Entonces yo agar un taxi y le digo al final de cuentas no me gustó el servicio del taxi porque faltaban las paritas. Se va a pagar la mitad. Oye, te dije que hablaba 80 pesos. Se me hace ilógica esa la compra. Muy buena su pregunta. ¿Algunto viene?